Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión me encuentro aquí en el bosque con mi mamá y hemos venido a coger esta planta que se llama Iso. Esta planta tiene poderes curativos, ¿no? Por ejemplo, la flor. La ocupan para la gripe. Una flor así, miren nomás. Taita manil y toman, cocinando esa agua. Alivia, dice. Pero ya no tomo. Taita manil y toman. Es medio fuerte, es medio amargo. Amargo es con bolitos de agua. Chichu. Y a mi papá solo este le gusta. Si te vas al bosque traerás la flor, es decir, para la gripe de él. Pero bueno, esta planta sirve para hacer escoba, ¿no? Cuando era niño teníamos escobas hechas de esto. Entonces vamos a hacerle una escobita de estos porque ya no hay plata para comprar otra escoba. Entonces vamos a llevarlo. Vamos a coger los que son más rectos y van a ver cómo queda. Vamos a coger los que estén rectitos, ¿no? Y vamos a coger un buen tanto. ¿Cómo ando y llémenos? Sí, está. Yo, acá, amarela ese con un guapito. Casi me caigo. Está muy desvaloso. Ya alto tiene la hierba. Este casi me manda para abajo. Hemos cogido la planta. Dice, este está a lo largote, ¿no? Este está bueno. Pero vamos a hacer dos escobas si es posible. Aquí mi mamá está llevando a chiquitos, ¿no? Entonces, pues vamos. Voy a ir despacito porque está muy desvaloso. Vamos a sacar hebras como hilo, ¿no? De penca, como este. Entonces, aquí está la penca, la hoja de penca seca. Más o menos seca. Entonces, le metemos lo que es la uña así nomás. Le metemos así. Y la arrancamos para el cielo. Sí, miren. Sale nomás. Y así vamos a hacer todita la penca, ¿vale? Le metemos la uña. Y sacamos las hebras como para hacer hilo, ¿no? En vez de corrón o en vez de ocupar lo que es alambre. Ocupamos esto. Y es bien duro. Entonces, sacamos así. Vamos a ocupar un palo. Por ejemplo, yo tengo el palo de la escoba antigua. Ahora, entonces, lo que vamos a hacer es ponerla aquí en el medio. Así. Por ahí nomás de hacer. Y le vamos a amarrar aquí. Un poquito más. Y así le vamos a ir amarrando con estas hebras que sacamos. Y ir apretando duro. Esto no se rompe nomás, ¿no? Porque es durísimo la penca. Entonces, vamos a ir amarrándola bien duro. La forma de amarrarla es así, ¿no? Le pasamos por debajo como si fuera cordón de zapato. Le igualamos. Le cruzamos uno. Y aquí le amarramos con todas las fuerzas que tengan. Sin miedo porque esto, la penca es durísima, ¿no? Aquí y acá abajo también le vamos a hacer otro. Le cruzamos así mismo como si fuera zapato. El cordón de zapato. Y así. Y así nos toca amarrarla una y otra vez. Si quieren, le pueden dar una vuelta también. Para que se ajuste bien. Y le amarramos otra vez. Y por último, vamos a amarrarle aquí. No, miren, aquí está el palo de escoba. No sé si pueden ver. Bueno, aquí se aprecia el palo de escoba. Pero le vamos a amarrar un poquito más aquí abajo. Para que esto no esté muy abierto. Y quede bonito. Entonces, voy a cogerle con las piernas aquí. Así. Y le voy a amarrar. Y por último, le rematamos haciendo nudos, ¿no? Varios nudos. Y no se preocupen, esto no se rompe. Ya. Esta es la primera forma de hacer la escoba. A continuación, mi compañera. Así es, mi mamá. Este escobita, este mismo largo, no ocupamos palito. Voy a amarrar para que no salga a otro lado. Cuando era niña, no tenía escoba y ni coco, ni plástico, nada. Solo esto, nomás lo ocupábamos desde tiempo. Y esto ya estaba olvidando gente. Y pues ya están listos nuestras escobas. Miren, este es con cabo. Y este así nomás, porque este es más largo. Entonces, esta planta ha tenido bastante abono para crecer así largo. Y este, no. Este así, chiquito. Entonces, con esta escoba se le barría diferente. Por ejemplo, mi mamá, a ver, así se barría antes. Y yo también voy a barrer a sí mismo, ¿no? Bueno, aquí está full polvo porque, miren, si barra bien. Así se va ocupando, no. Pero muchas personas quizá tengan todavía algunos recuerdos que esto ya está seco. Pero apenas se le coge tierno, sí se le puede ocupar. Sí, barra, ¿no? Mira. Sí, barra. Entonces, vamos a barrer todita la casa. Esta planta es una planta silvestre que ya se está perdiendo la buena costumbre de hacer la escoba, ¿no? Entonces, pues con nosotros será hasta un próximo video. Nos quedamos barriendo aquí en la casa. Ya no hay escoba. Bien. Chao. Espero que hagan esta escoba. Chao. Bien, bien, bien.